Llegó el timer Renault 21 TXI, evolución del exitoso modelo lanzado en Argentina ya por 1989 que se transformó en el auto más equipado y exitoso por aquellos años en el segmento y que Renault buscaba darle el paso a la modernidad de la mano del abastecimiento de combustible como era el hecho de que incorporara inyección electrónica. El auto anteriormente en su versión TXC era la versión más equipada pero abastecido por carburador y ya para el año 93 Renault anunciaba la llegada de la inyección, un equipo de inyección multipunto. El auto además está a decir que era lo más suntuoso y equipado. Como podemos ver en el caso del TXI, faldones de zócalo, alerón en el baúl y algún otro detalle que luego le vamos a marcar. Renault 21 TXI 1994, próximamente lo verás en nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!